Estados Unidos amplió su ofensiva legal contra Venezuela e impuso sanciones contra ocho funcionarios del gobierno y exlegisladores por su papel en la organización y celebración de la Asamblea Nacional Constituyente. El desprecio de este régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable y Estados Unidos estará con ellos en oposición a la tiranía hasta que Venezuela sea restaurada a una democracia pacífica y próspera, dijo el secretario del Tesoro Stephen T. Nunchin al hacer el anuncio. Nunchin acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de haber juramentado a los integrantes de la Asamblea Constituyente, ilegítima, para afianzar aún más su dictadura y continuar afianzando su control sobre el país. Como resultado de las acciones, todos los activos de estas personas bajo jurisdicción de Estados Unidos serán congelados, además de prohibirse a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras con ellos. Notimex.